Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades manga de Panini Manga para la segunda semana de este mes de abril, comenzamos Para la segunda semana llega Heavenly Delusion a su volumen número 8 con un precio de 159 pesos También llega Wind Breaker a su tomo número 10, tiene un precio de 159 pesos El Canto de la Noche llega a su volumen número 11, también mantiene su precio de 169 pesos Tenemos estreno con Kamisama Kiss, este es el primer ejemplar, yo lo conozco como Soy una Diosa Ike Tiene sobrecubierta con acabado plastificado como podemos ver aquí en este video Aquí estamos viendo una imagen en una de las solapas El tomo tiene un empastado en mate verde muy bonito Estamos viendo la segunda parte de la solapa de esta sobrecubierta Y ahí estamos viendo la sobrecubierta en su totalidad También este ejemplar, bueno pues no presenta hojas a color, está totalmente en blanco y negro Es una hoja sencilla, no tiene acabado especial Y bueno pues ya le estamos ahí dando un vistazo al interior de este ejemplar También contiene separador de hojas, así que pues no se lo pierdan En la cuestión de los datos editoriales está traducido por Marlen Padilla Ya estamos viendo el separador de hojas Llega Nana a su volumen número 21 con un precio de 159 pesos Pues vamos a checar uno que salió hace una semana, el Akatsuki no Yona Bueno es un tomo 3 en 1, está chonchito Ya habíamos comentado que se siente un poco frágil al momento de manipularlo Esto por la calidad de papel creo que es un poco más delgadito Y bueno pues ya estaremos hablando de este ejemplar próximamente Y un estreno para esta segunda semana, el Kamisama Kiss Bueno pues así es el nombre que se le da internacionalmente al manga No se pierdan pronto la reseña Pues bueno amigos que estaban esperando Coméntenos, déjenos ahí el mensajito Ya saben lo leemos, les respondemos Y no olviden compartir este material con más fans lectores del manga Para que chequen que es lo que está llegando a sus puntos de venta Y no se pierdan sus ejemplares Cuídense mucho amigos, nos vemos en otro video Matané ¡Gracias! 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 ¡Gracias!